Hace su colación. ¿Esta es donde ellos sacaron las fotos? Esto es donde, yo no he visto las fotos. Ahora, mal puede haber ingresado a alguien a tomar las fotos, se la tienen que haber sacado entre ellos con los celulares, ¿no? Pues si tiene tele, si no tengo que... ¿Están tomando café y viendo tele? Y acá pasaría en ellos lo que le corresponde a la jornada laboral, ¿verdad? Claro, en su jornada laboral han estado... Yo no los he visto, quiero ser bien franco, yo no los he visto aquí. Casualmente, cuando un día pasé al baño, porque estaba la puerta abierta, vi, creo que a Hugo sentado aquí. Eso es todo. Yo no me preocupaba tampoco de ellos, de lo que están haciendo, no. Si cada uno tiene su jefe de departamento, y ellos han tomado la decisión de estar aquí, estarán más cómodos aquí.